Ecuador es un país mega diverso, geográficamente dividido en costa, sierra, Amazonía y el archipiélago de las Islas Galápagos. Ecuador posee más de 91 ecosistemas que son cruciales para albergar su enorme biodiversidad y también la vida y actividad humanas. Actualmente, se estima que un 44% de la población ecuatoriana depende directamente de los bosques para diferentes actividades, como las forestales y agrícolas. Y de manera general, toda la población se beneficia de servicios ambientales ofrecidos por la naturaleza, como la purificación del aire, la provisión de agua y alimentos, o la captura y almacenamiento de carbono para mitigar los efectos del cambio climático, entre otros. Con la finalidad de proteger su naturaleza, Ecuador declaró el 16% de su territorio bajo esquemas de conservación. Sin embargo, a pesar de este y otros notables avances y esfuerzos, aún existen retos ambientales. Por ejemplo, el país tiene una alta incidencia de amenazas climáticas, que ponen en riesgo a sus habitantes y a su economía. Según las proyecciones climáticas, se evidencia un incremento del 33% de lluvias en la región costa y un 13% en la región sierra, en comparación al registro promedio de los últimos 50 años. Esto aumenta el riesgo de inundaciones que pueden provocar desastres, pérdidas humanas y materiales. Más aún, cuando potencialmente el área inundable del Ecuador es de más de 40.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi el 16% de la superficie nacional, donde habitan 7 millones de personas. Por otra parte, las intensas sequías han llegado a afectar hasta el momento a aproximadamente el 67% del área agrícola del país. Asimismo, por una incorrecta actividad humana, entre 1990 y 2014, el país perdió 2,2 millones de hectáreas de bosque natural y con ello biodiversidad, reservas de agua y servicios ambientales. Estos y otros daños a la naturaleza ponen en peligro a la vida humana y a las oportunidades para un desarrollo sostenible en el Ecuador. Por ello, la conservación de la naturaleza es indispensable. Hola, mi nombre es Bianca Dager y soy viceministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Desde el Ministerio trabajamos junto a todos los sectores del Estado en la promoción de soluciones que garanticen el acceso al agua, la protección de los recursos naturales y el derecho a las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Iniciativas como el proyecto de Zonas Esenciales para la Vida, ELSA, ayudará al país a tomar decisiones estratégicas basadas en datos que evidencien posibles acciones de protección, restauración y gestión sostenible de la naturaleza, la cual es esencial para solucionar retos de desarrollo del país. Soy Matilde Mort, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Es de vital importancia para un Estado contar con información actualizada y de primera mano para la toma de decisiones estratégicas. Los datos y mapas del proyecto ELSA serán una herramienta que permitirá al país poner a la naturaleza en el centro de su desarrollo. Juntos, juntas, tomadores de decisión, sectores privado y público y actores locales. Podremos generar datos y mapas con los que tomar acciones que ayuden a proteger nuestra naturaleza, garantizar el bienestar humano y promover oportunidades de desarrollo. ¡Gracias!